Amigos, creo en Pepe Sofis desde North Hollywood, California. Los saludo con cariño, por supuesto, y pues con talento presente. Hoy me da mucho gusto recibir ya por segunda vez en esta oficina a una gran voz. Me tocó conocerlo. Por ahí tengo talento, mucho talento. Aunque ya él era un cantante profesional, nos tocó coincidir en ese concurso en el cual hasta la fecha ahí me encuentro. Un gran artista que colocó varios hits con su voz en la original Banda Limón como solista desde hace un buen rato. Un vato polémico y buen camarada Lorenzo Méndez. Viejo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Lo de polémico no te gustó o qué? No, pues, es la neta, ¿no? Aquí se habla la pura neta, ¿no? Yo creo que es la neta. Bueno, bueno, no queriendo, pero pues ahí está. Así pasa. No, no. Son cosas que vienen con la fama. Vienen con... La verdad, decía un señor muy importante, lo malo de la fama es que es las 24 horas del día. Es 24 horas del día. No puedes escoger, no puedes escoger, no, esto ahora soy famoso, esto ahora no soy. Sí, exacto. Eso pasa, yo creo que hubo muchos artistas que se cambian el nombre, no, a lo mejor no, un poquito, porque como que es un switch, ¿no? Que quieren apagar la persona con el artista, ¿no? Pero aquí ya, aquí ya me fregué. Yo soy Lorenzo Méndez, 24 horas. Está bien, brother. ¿Dónde estás viviendo? En El Paso, Texas, que es tu tierra. Le mando un fuerte abrazo a la ciudad de El Paso, que aunque yo creo, yo nací en el área de la bahía, ¿no? Nací en el área de la bahía, en Pittsburgh, California, Ennioc. Y después me fui a El Paso, Texas, donde allá crecí, hice me high school y todo. Y pues desde muy joven, ¿no? De gira, andando para arriba y para abajo. Sí, entonces, soy del mundo. Oye, bro, y ese buen acento en español que tienes, a pesar de que podría ser bastante más pocho, por haber nacido acá en el norte de California y todo eso. ¿Qué te puede decir, jefe? ¿De dónde sale? 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 Me decían el pocho. Me dicen el pocho todavía. De hecho, los acabo de saludar porque hicimos un homenaje a don Salvador Lizárraga. Sí. Y me invitaron a hacer un tema ahí con ellos. Pero me decían el pocho. Entonces, la verdad, se me fue quitando poco a poco. Es un acento mazatleco, mixteado con Chihuahua, que es donde es mi familia, y Durango. Pero sí. Fíjate, ese es bueno. Sí, fuiste dominando más el español ahí. Sí, poco a poco. Sí, qué loco, ¿no? Y bueno, cantando siempre casi la mayoría del tiempo en español, obviamente. Una pregunta X, muy random, pero ¿con Chiquis hablás en español o en inglés? En inglés. ¿Sí? Sí, sí, sí. De los otros, sí, en inglés. Y encabronado en español. Más en inglés. No, 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 sí en inglés. En inglés nos comunicamos un poquito más por ahí, sí. Recientemente grabaste un disco con banda. Me lo comentó mi amigo Luis Medina de O'1 Productions. Tienes un disco nuevo. Acabo de terminar un disco, es un disco que significa mucho para mí porque obviamente cuando estaban en la agrupación de original Banda Limón se quedó un contrato ahí, hubo cosas legales y después de la pandemia y todo el rollo ya, ahora sí ya estoy libre, libre de todo y nada, yo creo que cuando tienes ese tipo de libertad para crear cosas nuevas, pues hay fusiones, ¿no? Que tengo en la cabeza, obviamente nació y creó en los Estados Unidos, hay ritmos, hay canciones que siempre he querido hacer y estando en la Banda Limón no podía, ¿no? Claro, no. Ya tienes que respetar la instrumentación y el sonido de banda sinaloense, ¿no? Pero aquí es otro rollo, ¿no? Les he platicado también con Edén Muñoz que acaba de salir, ahora está haciendo todo tipo de cosas, que le mando un saludo. Igual, ¿no? Debe sentirse mucho más padre. Se siente padrísimo. Tomar decisiones artísticas, musicales. Hasta de vestuario, de todo, de todo. Tienes la libertad. Ah, sí, tienes razón. Sí, sí, porque antes, pues, el uniforme, ¿no? Hay que bolear las botas, Lorenzo, si no, una multita ahí. Sí, es cierto. Y ahora no, ¿verdad? Y de repente, por ejemplo, en una banda, hay quien se encarga de todos los uniformes o te tienen que decir, oye, va el Dorado con café y dice, ay, cabrón. Sí, hay una persona ahí que te dice todo. Eres un empleado, ¿no? Se puede decir, eres un empleado. Yo creo que esa es la razón que muchos a lo mejor se van por esa inquietud, ¿no? En la inquietud de experimentarnos con temas y ser uno. Es una lucha súper difícil, ¿no? Obviamente, a mí se me atravesó la pandemia y luego después, pues, la producción. Las producciones no son baratas, ¿no? Entonces, esta producción mía, de este disco, son 16 temas. Catorce de ellos, 13 o 14 de ellos son, ya las escribí junto a grandes amigos. Bobby Castro, que ahorita lo vamos a invitar. Camarada. El parentito que estuvo ahí con la radio contigo. ¿Cómo no? Hay canciones de Luciano Luna, obviamente Horacio Palencia, que no pueden faltar en estas grabaciones hoy en día que son muy exitosos ellos en lo que hacen. Y, pues, nada, me estoy acobijando de unos productores muy fregones, muy padres. Se grabó Miami, Los Ángeles, Mazatlán. Y, pues, tengo un año y medio esperando y ya por fin ya tengo el máster. ¿Y ya están las plataformas o apenas va? No, no, no. Apenas se va a lanzar en dos, tres semanas más. Estamos dándole un enfoque a un tema que tenemos aquí con Inel Conde. Qué maravilla. Oye, hubieras invitado a Inel, ¿ves? Tengo algo bonito aquí en tu oficina. Te tengo una sorpresa, Pepe, y le digo acá, pues, aquí está, como invitada. Inel Conde, ¿qué la pasas? ¿Qué la pasas? Sí, neta. A ver, a ver, que le pasen. Oye, qué sorpresa. Bienvenida. Oye, qué gusto. ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí. Un gusto. Un placer aquí. Gracias. No, pues, qué buena sorpresa. Inel, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias por recibir. Vete, aquí estamos en la oficina. Un placer tener una belleza y una gente tan talentosa y famosa como tú. Muchas gracias. Al contrario. Primera vez, ¿no? Primera vez. Te agradezco. ¿Primera vez aquí en la oficina? Sí, me estaba cansado. Yo conocí a Inel hace muchos años, cuando el Grammy que estabas nominada, pero teníamos rato de no vernos y es un honor tenerte aquí. No, hombre, al contrario, ya desde cuando tenía ganas de saludarte, mi querido Pepe. Qué linda, qué linda. ¿Cómo surge el dueto? ¿Quién fue el de la idea? Cuéntenos un poco eso. Pues teníamos rato, ¿no? Ya platicando que íbamos a hacer un tema, escribí esta canción con el parentito. De hecho, te la presentamos a ti aquí en Pepe Sois por primera vez. Creo que la tocamos con piano y todo. Es muy probable que sí. Sí, sí. Tú tenías la canción ahí, pero no. Sí, estaba ahí, pero ya cuando se hizo la instrumentación, el arreglo musical de Pollo Zavala, que le mandamos un fuerte abrazo muy talentoso. ¿Cómo no? Y cuando, bueno, se ocupaba una voz femenina ahí y yo creo que le quedó como anillo al dedo a Ninel, ¿no? Obviamente por la fusión, el ritmo que lleva la canción y la sensualidad y el talento que le pone ahí, Lina. Sí, sí, sí. Bueno, yo desde hace tiempo que teníamos como platicado, ¿no? Que íbamos a hacer algo, alguna colaboración y pues bueno, surgió esta canción. Te mandaron la rola y te gustó, dijiste el entro. Me encantó, sí, ¿no? Bueno, de hecho, como que yo le... Habíamos platicado como de qué, más o menos de qué tipo de canción podría... Podríamos cantar y yo más o menos le dije, ¿no? Pues algo alegre, algo, ¿no? Divertivo. Positivo. Positivo. Muy positiva la canción, sí. Y pues medio sensual, ¿no? El ritmo está así como muy sexy y divertido. Pues sí, mucho a la gente le gusta verte y escucharte para alegrarse más que para sufrir. Sí, oye, ¿no? Bueno, de vez en cuando igual unas de desamor no están mal, pero la mayoría de las veces es para alegrarse. ¿Y hay un álbum completo por ahí en puerta? Estoy trabajando en un álbum, sí. Estamos trabajando en nuevo material y pues bueno, con ritmos fusión, un poquito cumbia con unos toquecillos de pronto urbanos y de pronto con banda. O sea, como que ya el disco ya no está con una sola directriz, sino que ya son fusiones de diferentes ritmos. Qué buena onda. Oye, el... El Bombón Asesino te ha perseguido, ha sido... Decía Joan Sebastián que tus más grandes éxitos a veces son tus peores enemigos. Sí, te bautizó esa canción como el Bombón Asesino y sigue siendo algo que la gente no te puede dejar bajarte del escenario sin cantarla, me imagino. Totalmente, sí. Pues mira, a mí la verdad es que es una canción icónica que me gusta mucho por lo que significó en el momento que llegó a mi vida, cómo llegó a través de Joe Bonilla que me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un gran productor que es Adrián Pose, tiene una canción para ti, que él dice que es para ti, que te queda, que bla, bla. Entonces nos reunimos y hubo una química muy especial con Adrián, que en paz descanse. Falleció a unos cinco años. Hace como cinco años falleció, cuatro o cinco años. Sí, lamentablemente muy talentoso. Sí, muy... Entonces, bueno, a mí nos presentó la canción y quedó muy, muy linda, espectacular. Pero bueno, al final del día, sí, pues fue orgánica. Ahora le dicen orgánica, ¿no? En aquel entonces, pues la verdad que fue solita. Sí, sí, sí. O sea, la gente le gustó. O sea, ahorita está la posibilidad de que las redes sociales te acerquen a más oídos. Antes era, si no era por los medios tradicionales, era complicado. Y en mi caso, ese es bombonazo, sino solo con la tele, me imagino, no sé. Con la tele, las novelas, que de pronto me tocaban personajes que cantaban, que yo siempre decía a los productores, si no, este personaje no habría manera de que no, porque yo siempre era enfocada en la música, ¿no? Entonces, los productores como Pedro Damián o como Salvador Mejía, que me dieron la oportunidad de que mis personajes cantaran, pues yo metí el bombón a todos lados, ¿no? Y se fue dando a conocer. Qué buena onda. Y, pues, esta canción que grabaron, ¿cómo se llama? La vida es para gozarla. La vida es para gozarla. ¿Habrá chance que la canten juntos hoy? Sí, aquí tengo la banda también. Lleno de sorpresas. Nos veníamos preparados para esta banda. Venga. Venga. Bueno, ya está por acá, señores músicos. Bienvenidos, jóvenes. La banda BG. ¡Sí! Gracias a la banda BG que nos está acompañando. La banda BG. Así es. Pues, chavalos, bienvenidos sean. Gracias. Con este calorón, andar con saco y todo. Siempre se deja el respeto. Y buena actitud, además. Además. Muy buena vibra. Entonces, la vida es para gozarla. La vida es para gozarla. Esto es algo que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Lorenzo Méndez junto a Ninel Conde. Así es. Y el video ya próximamente vamos a grabar. Exactamente. Pues, sale. Vámonos. Véngale, muchachos. Échale, pues. Un, dos, tres. Noche de fiesta, caballeros. ¿Cómo dice? Nos fuimos para gozar la noche. ¿Para dónde? Entre la arena y tequila. Se olvidan todos los reproches. No vengan con mala vibra. La suerte tengo en mi esquina. Y a Lechelo con una dama. Que se mira bien bonita. Yo le vengo a cantar. Ay, la vida es para gozarla, no para llorarla. Ay, la vida es para gozarla, no para llorarla. ¡Felicidad! Aquí sentada mirando las olas del mar. Tomando un fino champán que me hacía recordar de los momentos pasados que me hacían llorar. Y ahora vengo a bailar. Me levanté y dije, la vida es una sola, hay que saberla vivir. Hay que vivirla, mami. Me levanté y te miré y dije, sobrecer a mí hoy me lo llevo conmigo. ¡Felicidad! Ay, la vida es para gozarla, no para llorarla. ¡Sí, señor! Ay, la vida es para gozarla, no para llorarla. ¡Felicidad! Muy linda rola. la neta pues no tengo más que comentarios positivos muchas gracias entrar muy bien y pues como lo saben hacer y está muy buena la composición la música gracias y Ninel pues gracias por esa sorpresa de venir en este momento gracias por aceptarme aquí gracias por el disco, me des la oportunidad de entrevistarte con más calma, feliz, va a ser un honor para mí mi querido, muchísimas gracias gracias, un aplauso a Ninel bueno ya pues muy buena sorpresa de Ninel y otra sorpresa por acá, mi compa que ya nos ha estado visitando tiene su dueto de rancho y barrio compositorazo productor, buen amigo Bob Castro viejón, carnal, bienvenido aquí a la oficina gracias, gracias, aquí en el micro estuvimos escribiendo juntos cómo está la onda, cómo se incorpora aquí Bob Castro a esta producción bueno, Bob y lo conozco ya de varios años y pues yo creo que en el desamor salieron cosas padres como este éxito por favor de Dios que sea un éxito Bob es de mis compositores favoritos y nada, yo creo que nos vamos muy bien Bob y yo tenemos una química muy padre porque pues a lo mejor no sé, a lo mejor lo México-americano no sé, hablamos el mismo lenguaje nos gusta el hip hop nos gusta la banda y pues nada hay que grabar una canción classy, bonita pero tirando pero como que sí que no pero que duela ya escuché un poco y la neta es un rolón gracias francamente ¿cómo se llama la canción? ¿qué querías? una composición Bob y Cabastro el parecito y Lorenzo Méndez pues con la banda adelante, venga dice vámonos te lamentaste buena presumiendo con amigas cuando te dabas cuenta que a mí me causabas risa donde el fuego quemó siempre quedaran mis cerizas y el novio que te cargas en el insta me seguía tal vez te imaginaste que sin ti no viviría un hombre como yo no te lo encuentras en la esquina en la televisión o en una famosa revista lo mío fue real lo tuyo fue pura mentira ¿y qué querías? que estuvieras como un niño revolcándome del piso mendigando tu cariño y que cargarías y acabara en las barras que estuviera con mil damas pero estás equivocada y gracias a Dios yo me di cuenta a buen tiempo y no esperando como un menso a que tú me valorarás ¡ay, ay, ay! no, pues qué rolo obviamente ¿y qué querías otra vez? evidentemente pues se relaciona con la relación que tuviste que todo el mundo sabemos este y pues va como por ahí o no o no ay, va por ahí ¿para qué decir que no? sí, sí, ¿verdad? yo creo que hay que cerrar algo que me pasó algunas cosas son verdad y otras son ficción así como como suele ser ¿no? sí, sí, sí yo creo que una relación a lo mejor bueno, yo soy bueno, en mi parte yo siempre le deseo a lo mejor a la gente pero si hay si hay relaciones que las morras que dicen no, ojalá que este canijo ya anda ahí con mil morras y nada que ando portándome no, viejo este la verdad la verdad fue buena rola gracias, gracias y pues desde la primera vez que me tocó escucharte en la oficina cuando viniste pues he sido fan de tu voz te lo dije que ya ves porque te saqué y nomás puedes cantar diferentes estilos y este así estilo así rasposón rasposón este te quedó a toda madre gracias una gran canción y pues Dios quiera que sea un exitazo gracias porque está buena porque trae su originalidad y pues la raza va a ser ahí definitivamente vas a conectar los puntos así es hablando de estilos te quiero cantar un avance antes de despedirme hablando de estilos hablé con Bobby y le dije quiero un corrido pero no ya todo el mundo pues sí que tengo billete los mismos corridos de siempre pero yo creo que le dije hay que grabar un corrido que hable de algo positivo algo fregón algo muy real y escribimos esta canción Bobby y yo este se llama Mi brillo a ver si te lo podemos también interpretar rapidito gracias claro que sí bienvenidos desde el río me enseñaron en la vida hay que caminar derecho varios valores me inculcaron la lealtad honestidad y el respeto y a tratar a la gente como quieres que te trate a nunca a nunca mirar a nadie que todos somos iguales a todos los que me ayudaron nunca me olvido muy presente yo los tengo saben que aquí está mi mano y que por ello se encaliente pongo el pecho siempre mireme con mi gente y no ocupamos de un contrato aquí con palabras de hombres como se cierra un trato y a los que nos la libraron los extraño y los seguimos recortando y a todos los que algún día mal me pagaron el karma de ellos se estará encargando haga frío haga calor yo aquí sigo en lo mío como la luna y el sol nadie me quita mi brillo muy de la onda nueva exactamente pues felicidades felicidades Lorenzo muy buen trabajo y pues es un momento de que hay mucha raza haciendo haciendo música pero pues no así que muchos componen pero no todos componen bonito haciendo muy a toda madre y les deseo toda la suerte del mundo y ojalá me toque ver el show completo claro que sí hay un poquito de todo en este disco y la verdad ojalá lo escuchen ya pronto ya pronto unas semanitas más por ahí por lo pronto tenemos esto lo de Ninel Conde con La Vida es para gozarla pero el disco está completo y se los recomiendo gracias por el espacio Pepe gracias a ti viejo siempre al cien chavalos Lorenzo Méndez aquí en Pepe's Office ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!